Por otro lado, vamos a otro tema porque dado que Alberto Estrella dedica parte de su tiempo a jóvenes quienes buscan convertirse en actores, les preguntamos si creen que Yalitza Paricio tiene madera de actriz, será. Alberto Estrella comparte detalles de su faceta como director de la Academia de Actuación de Carla Estrada. Dice cómo ve a las nuevas generaciones que se acercan a él para ser actores y además habla de si le ve futuro en el mundo de la actuación a Yalitza Paricio. Yo soy muy estricto. He tenido la fortuna de estar en todos los medios, de haber escuchado a los mejores maestros y de haber estado también con directores pésimos, terribles. Esto me ha hecho que mi mente tenga una amplitud muy grande para saber qué sí funciona y qué no. Ya muchísimo se ha dicho de cómo están ellos, digamos, muy involucrados con la parte tecnológica y muy olvidados de su parte interna, muy olvidados de esta conexión que debe haber con lo que leen, con lo que ven, con lo que piensan. El actor revela que muchos jóvenes lo buscan para que los prepare en un par de meses y así poder convertirse en estrellas de la televisión. Y sobre todo en esta época, en que la inmediatez está siendo como estrapos, porque ojalá fuera nada más salir en la tele, si no es ya tener el estelar, ya, o que han llegado a pedir una preparación de tres meses, de tres meses para poder ya ser actores. O sea, como si fuera una receta, como si en un curso pudieran ellos ya, ¿verdad?, salir preparados. En su adolescencia, alguien le dijo que no tenía nada para ser actor. Sí, pero no fue mi maestro, fue un amigo de mi papá. Él daba clases en el Politécnico y en el Politécnico había un grupo que se llamaba el Grupo XR, por Javier Rojas, lo dije, ya ni modo no quería decir, no, pero ya ni modo, ya. Entonces, fuimos a la casa de Javier Rojas en Santa María de la Rivera y llegamos, nos pasa y le dice mi papá, pues él es mi hijo, es de quien te hablé. Me ve de arriba abajo, me vuelve a ver como en un escaneo y me dice, no sirve para esto, así. Yo era muy delgado, era muy tímido, era muy oscuro en el aspecto de que era muy introvertido y no había crecido, era muy bajito. Y me dijo, esta carrera es para alguien que tenga personalidad, que tenga presencia, que tenga empuje. Tú no tienes nada de eso. Así de cruel, así de terrible fue conmigo. Acerca de Yalitza Paricio, quien sin tener experiencia llegó a ser nominada al Oscar como Mejor Actriz, Alberto Estrella afirma que hay mucha expectativa en torno a ella. Ese caso es único, es excepcional y para que se vuelva a repetir de esa manera la circunstancia y toda la situación y lo que tuve que mencionar va a ser dificilísimo. Por eso se tienen que olvidar las actrices de que va a poder ocurrir nuevamente un hecho así. Por eso lo digo, oye, si le pasó a ella, ¿por qué no le va a pasar a mí? Es como sacarse la lotería. A mí me parece que es buena su actuación en Roma, me parece que la dirigieron muy bien, pero ahorita viene la prueba de fuego para ella, porque muchísima gente está esperando el siguiente trabajo y eso va a determinar para ella, sobre todo, parte de su futuro. Tienes razón, es un caso único de Yalitza Paricio y hay que esperar. Es lo que hemos venido diciendo a los siguientes trabajos, porque yo creo que por el nivel de escándalo que se ha hecho, el nivel mediático, el nivel de redes sociales, el estándar que tiene que cumplir esa señorita Yalitza Paricio es demasiado alto. Ha estado haciendo muchísimos eventos, muchos, muchos, ha estado también promocionando varias marcas, pero como mencionamos, yo creo que ya es hora de dedicarse completamente y 100% a un proyecto. Está bien, porque la lana está bien, Yalitza, o sea, tú ganas dinero, aprovechas la imagen, que te contraten, que te paguen las marcas, porque llevarte cuesta mucho dinero, que te lo pagan a ti, ahorra, porque el día de mañana no sabes qué vaya a pasar, ¿eh? Así es, no sabes de qué pasa. ¿Qué vaya a suceder? Porque yo no quiero ser como Javier Rojas, el que le dijo a Estrella que no servía para actor, ¿eh? Y es un gran actor el señor Estrella.